De acuerdo con cifras publicadas el día miércoles por el Instituto Israelí de Exportación y Cooperación Internacional, las exportaciones del país alcanzaron los 89 mil millones de dólares en el año 2011, lo que representa un aumento del 4,5% en comparación al año 2010. Estos datos no incluyen las exportaciones de las compañías en periodos de lanzamiento, ni la adquisición de este tipo de empresas israelíes por parte de firmas extranjeras. Las estadísticas resultan impactantes considerando la desaceleración económica experimentada en la mayor parte del mundo durante el año pasado, pero decepcionante en comparación con los logros de la industria israelí en los años anteriores. Cabe destacar que las exportaciones israelíes registraron un crecimiento constante desde el 2002 a 2008, el cual disminuyó en el 2009 debido a la crisis financiera y dio un salto del 19% en el 2010. A pesar de las adelantadoras cifras para el año 2011, los comerciantes están preocupados por el año 2012, ya que un pronóstico compuesto por destacados economistas apuntan a un aumento de apenas el 15% en el comercio exterior para este año.